Si usted no se atoma. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero el hecho es, todos los antecedentes que hemos venido viendo ahí. Exacto, son muchos días. Todos los antecedentes, o sea, se buscan algunas excusas, que hoy es por esto, mañana por lo otro, pasado por otra cosa. O se les resuelve algo y después sacan otros puntos que quieren pelear. Bueno, Quique, puntualicemos ahí, Quique. Buenos días, de nuevo esta situación en el Instituto Técnico Honduras y de inmediato vamos a tratar de dialogar con uno de aproximadamente estudiantes que son los que están en la parte interior de esta institución, encapuchados, no permitiendo el acceso a los estudiantes que han venido a recibir sus clases. Nos acercamos en este momento para dialogar con ellos y que nos expliquen los puntos de el por qué esta toma este día que se ha generado en el Instituto Técnico Honduras. Observamos que esta es la entrada y es donde prácticamente está tomada esta institución. Como pueden observar, compañeros, ellos están en la parte interior y es bastante difícil poder abordarlos, pero hace unos minutos atrás yo dialogaba con uno de ellos que nos permitió hablar y él nos manifestaba que están descontentos con el director que actualmente tienen, descontentos con... A ver si me ayuda, joven, por favor, uno de ustedes. Venga por acá, Cristian. Vamos a tratar de dialogar con uno de ellos, únicamente que nos explique los puntos. Aquí viene uno, aquí viene uno. Joven, buenos días. ¿El por qué se tienen tomado de nuevo el Instituto Técnico Honduras este día? No nos dieron respuesta. Nos han cumplido nuestras exigencias. Que desde el mes pasado estamos tomando el colegio y el profesor no ha dicho nada. Solo dijo, vamos a dar clases los dados, pero después las cancelaron. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo puntualmente? Nosotros lo que estamos pidiendo es que saquen al director y que cumplan nuestras exigencias porque en los talleres más materiales. Bueno, es difícil escucharles. A ver si hablan un poco cerca, por favor, porque no podemos escucharles. Pero la exigencia puntual, a ver, usted me va a hablar y no lo vamos a grabar. Ok, ¿qué es lo que están pidiendo de nuevo? Nos ayuda acercándose un poco al micrófono. Lo que estamos pidiendo es que se cumplan nuestras peticiones de lo que pedimos la semana pasada. No las cumplieron ayer, entonces, pero se ha tomado el Instituto hoy. También estamos exigiendo que nos den materiales en los talleres y que saquen al director, porque el director no se preocupa por el colegio. No hay solución por parte del director. El director solo ahí en la dirección no hace nada, pues se la sol. Ahora, ¿hasta cuándo va a continuar esta situación? Porque hay cientos de estudiantes que quieran recibir las clases. Mira, las clases van a retornar hasta que salga el director y que se cumplan nuestras peticiones. O sea, que hoy le dejamos claro a todos los padres de familia que no manden los estudiantes. Mejor que se queden en la casa. De manera puntual, que no vengan a clases. Mejor que no vengan, hay que se queden durmiendo en la casa. ¿Cuántos son los que están adentro? Unos 40, 50. 40, 50, gracias, muy amable. Bueno, es lo que nos han manifestado uno de los jóvenes que están en la parte interior y que son los que tienen esta toma en el Instituto Técnico Honduras. De inmediato nos vamos a mover al Instituto Jesús Milla Selva porque según la información que tenemos es que también allá se ha generado problema. Vamos a ir y verificar. Es lo que podemos informar desde este sector, compañero. Junto a Cristian Herrera, volvemos a estudios principales. Bueno, pero está bien que hayan hablado los muchachos. Ahora quieren sacar al director. ¿Y qué les ha estado apoyando? El director ha sido alero de ellos. Sí, les ha apoyado. Sí, pero ¿qué dicen los muchachos que están afuera? Es lo que quiero escuchar. Escuchamos al muchacho. A una parte. A una parte, pero ¿qué dicen los muchachos afuera? ¿Quieren entrar o se van a ir para la casa? Compañero Quique. De inmediato los abordamos porque son pocos los de ellos los que les gusta hablar en su caso. ¿Qué opinan al respecto? ¿Quieren o no quieren clases? Hola, buenos días. ¿Ustedes quieren clases? Bueno, no quieren hablar ninguno de ellos, para más los jóvenes, pero vamos a bajar. Vamos a hacer que muchos de ellos nos den la opinión porque yo estoy seguro que muchos quieren clases. Hola, sin que los vea a la cámara. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Han venido a recibir las clases, amigos? No quiero decir nada, me alegro. Bueno, oiga, eso es lo que manifiestan algunos de los estudiantes. Venga, Cristian, aquí hay más jóvenes que se ven, que pueden externar su punto de vista. Hola, buenos días. ¿Qué decir en cuanto a esta situación de no vienen a clases, no les permiten el acceso como estudiantes? ¿Qué nos puede decir al respecto? Buenos días, yo creo que deberían ya dejar de hacer huelgas porque nos afecta demasiado y que deberían haber más policías también, que solo hasta como el lunes, martes, por ahí estuvieron los policías, entonces deberían haber. ¿Usted quiere que hayan clases y que además vengan elementos de seguridad para que puedan desalojar los jóvenes? Sí, yo soy de último año y con mis compañeros es bien difícil porque estamos perdiendo y podemos perder el año, entonces que venga seguridad y que nos dejen tener clases. Ok, bueno, ese es el pensar de una de las estudiantes. Vamos a ver si otro de ellos, yo estoy seguro que usted puede brindar su punto de vista de manera profesional. Buenos días, ¿vos qué opinas al respecto? ¿Querés clase? Sí, sí, sí quiero. O sea, que se vayan los manifestantes que están en la parte interior porque ustedes sí quieren ingresar. Sí, estaría bien. ¿Qué les han dicho a ustedes si hablaba de esto? No, la verdad no, de repente agarraron el colegio desde la mañana. Ok, entonces no les habían avisado. No. ¿De qué año somos? Quinto. Gracias, ahí está. Es lo que manifiestan algunos de los estudiantes que vienen o que venían a recibir clases, pero ya los que están en la parte interior han dejado claro que no van a haber clases o al menos que vengan los miembros de seguridad y sean que desalojen este sector, compañeros. Muchas gracias, Quique Vázquez. No hay clases, entonces está tomado el Instituto Técnico Honduras.